Esaco cubrepies Mini Snuga es universal, se adapta a todo tipo de portabebes y a todo tipo de estilos gracias a sus 9 colores disponibles. Es ligero, fácil de transportar y gracias a su relleno tinsulado protege al bebé frente al frío. Mini Snuga es ultra compacto y ligero, con tan solo 240 gramos de peso. Con su reducido tamaño y su bolsa de transporte, podrás llevarlo a cualquier lugar cómodamente. Su instalación es muy sencilla. En este caso nos ayudaremos de la rotación que nos ofrece el portabebes Clou Z de Civex. Tan solo tendremos que abrir la cremallera del saco Mini Snuga, sacar los arneses y su hebilla por las oberturas que encontramos en la parte trasera y una vez que el bebé esté en la silla, fijaremos los arneses en la hebilla y cerraremos la cremallera. Mini Snuga no solo se puede usar en el coche, sino también en los paseos en cochecito o silla de paseo. Queda fantástico por ejemplo, combinándolo con Clou Z y Priam. Y se adapta perfectamente a cualquier capazo. En este caso, el del Valios S. Mini Snuga es cálido como un plumón, pero con un rendimiento superior cuando se moja. Con sus fantásticos acabados y el innovador relleno tinsulado, combate la humedad y ayuda a mantener al pequeño abrigado en temperaturas de 10 a menos 10 grados. Los 9 colores de Mini Snuga darán un toque de personalidad a tu portabebes, tanto dentro como fuera del coche. Puesto que Mini Snuga se ha testado también para su uso en el interior del coche. Resumiendo, Mini Snuga es un saco cubre pies universal, con 9 colores disponibles. Ultracompacto y ligero. Y con un suave y cálido relleno tinsulado. Y con un suave y cálido relleno. Gracias por ver el video.